Les tengo que comentar que estamos en contacto telefónico con Adrián Ruiz, jefe comercial del crédito de Banco Familiar, porque Banco Familiar va a estar sorteando 25 carritos llenos entre sus clientes y esto obviamente va acompañado también de una promoción súper ventajosa para todos. Pero vamos a dejar que Adrián nos comente todos los detalles. Bienvenido a Radio Venus, Adrián, y a de si estás mejor. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarse a todas ellas, también a toda la audiencia y la gente que nos ve a través del canal. El gusto es nuestro porque nos encanta compartir buenas noticias, Adrián, así que contanos nomás ya que se viene de las manos del Banco Familiar. Sí, y qué mejor que una noticia o un beneficio de un supermercado que es transversal para todos, ¿verdad? Desde Banco Familiar estamos todos los viernes, tenemos una alianza con la cadena supermercado Super 6 y Stock, y tenemos hasta 25% de reintegro con todas nuestras tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero, aparte de ese beneficio, estábamos pensando qué más, qué plus, qué más le podemos dar de beneficio a la tarjeta viente, y que sea todos los días, ¿verdad? Entonces, cualquier transacción que cualquier cliente de Banco Familiar con su tarjeta de crédito haga en un local de Super 6 o Stock a partir de 100.000 guaraníes, ya acumula cupones electrónicos para el sorteo de 25 carritos llenos, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, tienen tiempo hasta este 31 de agosto, la promo de los carritos va y va desde las transacciones del 5 de julio hasta 31 de agosto, y lo sorteamos la próxima semana el 6 de septiembre. Imagínate ganar uno de los carritos y que vos pongas adentro lo que vos quieras. O sea, el carrito nosotros te damos y vos lo llenas con lo que vos quieras. Si sos uno de los ganadores, por ejemplo. O sea, no hay tope de monto, digamos. Hay tope de monto, pero sí vos podés cargar lo que vos quieras. No es que es un carrito que ya está lleno y que vos hay un carrito por valor de un millón de guaraníes, y vos le cargas lo que vos quieras, lo que más quieras. O sea, me encanta luego, Adrián, de que hayan pensado justamente en las compras de súper, que es uno de los gastos más grandes que generalmente uno tiene, ¿verdad? Así que, bueno, arrancamos luego por descuentos, y aparte de eso, te podés llevar uno de los carritos llenos, y todavía hay tiempo, así que hay que aprovechar. Sí, y para aquellos que todavía no tienen la tarjeta, pueden escribirnos directamente al WhatsApp, que es el 021-446-544. Toda la solicitud se hace vía WhatsApp y pasan a retirar, o le entregamos la tarjeta a Furcourer, o aquellos que por ahí tienen un poco más de tiempo y quieren acercarse a la sucursal, estamos de 8 de la mañana a 17 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados estamos de 8 a 12 del medio día. Entonces no hay excusa para el que no tiene todavía y tiene tiempo de comprar inclusive hasta el 31 del sorteo de carritos, pero la promoción de los viernes, que es de 25% de reintegro, sigue por todo el año. Ah, bueno, esta sería la recompensa de fidelidad, ¿verdad? Así mismo, justamente premiándole a los que van y compran cualquier día. En el caso de los carritos, compras de 100.000 guarnies, cualquier día de la semana ya acumulan cupones electrónicos. Y si yo quiero ser cliente, aún no soy cliente de familiar, y quiero tener también todos estos beneficios, ¿cómo puedo hacer para ya mismo obtener todas estas recompensas? Hoy mismo, pues, escribirnos al WhatsApp del banco, que es más fácil. Muchas veces no tenemos tiempo de hablar o de acercarnos a la sucursal. Nos escribís al 021-446-5444, y ahí te piden. Te van a pedir solamente los documentos que son comprobante de ingreso, una foto de la cédula, y ya corre el proceso. Y la tarjeta te llega a 48 horas aproximadamente. Re hay tiempo. Llega a tus manos, como para usarla. Por ejemplo, hoy estamos miércoles. Para el viernes ya tenés la tarjeta como para utilizar el reintegro del súper de los viernes. Como anillo al dedo. Y ya acumulás también cupones, sí. Buenísimo. Y contanos, Adrián, ¿cómo fue la recepción de las personas también ante esta promoción tan espectacular que están teniendo? ¿Cómo se sienten ustedes también? La verdad que bastante bien, porque como vos dijiste, es un rubro transversal. No importa quién sea, no importa lo que hagas, sí o sí te necesita el supermercado, ¿verdad? Sí. Entonces, la gente, no importa la edad y el socioeconómico, todos nos encontramos en el supermercado. Y qué mejor también que una cadena que tiene más de 146 locales a nivel país, ¿verdad? Entonces, es como que la sumatoria, una alianza súper positiva para Banco Familiar, que tiene más de un millón de clientes, más de 48 sucursales, con otra cadena que está donde nosotros estamos también. Entonces, nos ayudó bastante y creo que eso también ayudó al cliente a estar que también tiene beneficios que realmente sienten. Qué bueno, espectacular. Bueno, para más detalles, más info, ¿dónde podemos acceder? ¿Dónde la gente puede encontrar las respuestas a sus dudas? Las bases y condiciones o cualquier consulta que puedan tener sobre el sorteo o sobre el beneficio de los viernes, pueden ingresar a la app del Banco Familiar, sean o no clientes, automáticamente afuera ya están las bases y condiciones, o desde la web, que es www.familiar.com.py. Fácilísimo. Así o más claro. Adrián, hacerle la invitación, por favor, a todos los oyentes, a que participen y aprovechen esta importante promoción. Primero que aprovechen el día estratégico que es viernes, imagínate, te preparas para el fin de semana con hasta 25% de reintegro. Y lo otro que no dejemos pasar tiempo porque participan las transacciones para el sorteo hasta el 31 de agosto. O sea, tenemos todo lo que queda la semana y el 6 de septiembre ya se me va el sorteo. Bueno, ya estamos ahí nomás, pero aún tenés tiempo, no te preocupes. Bueno, si aún no tenés la tarjeta ya, te contó Adrián también cómo hacer. Así que te agradecemos demasiado este contacto, Adrián. Gracias por las buenas nuevas por parte del Banco Familiar. Gracias a ustedes y que tengan un excelente resto de tarde.